Música Yo vengo a repartir perfectas, mira aquí está la primera Música 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 Oigan chicos, muy contentos, sorprendidos con la oportunidad de tener un premio Juventud una vez más Sabes que hace cuatro años que recibimos un premio Juventud, la idea de Camila cambió radicalmente Toda Latinoamérica vio nuestra performance en vivo y se exponenció bastante el trabajo de Camila Así que si hoy tenemos un disco, un segundo disco, es mucho porque Primo Juventud nos apoyó y hoy estamos de vuelta felices con este premio ¿Dónde nace Camila? ¿Dónde nace Camila? ¿Dónde nace Camila? Nace de un sueño, nace de muchos años de trabajo Creo que los tres antes de llegar a Camila, estábamos trabajando detrás de muchos artistas y con muchas ganas de decir en canciones propias y con música propia lo que queríamos y lo que sentíamos Entonces creo que nació en un estudio con muchas ganas, con muchos sueños Mario estaba produciendo el disco de Rayleigh como solista y nada, nos juntamos ahí Él tenía muchas canciones que podíamos cantar juntos, luego llegó Pablo Menteo en audición Y creo que la vida nos tenía, el destino nos tenía aún así en ese estudio Bendito destino, porque hemos gozado muchísimo En el primer disco disfrutamos de muchos países de toda Latinoamérica, España Con ese segundo disco hay planes de ir a Brasil, a Alemania, a Francia Entonces creo que tenemos un reto bastante grande y queremos cumplirlo de la mano del público y orgullosamente de mexicanos y latinos Hablemos del sur, por favor, para estar en Venezuela, ahora en octubre Sí, en octubre vamos a estar en Venezuela, mañana tenemos el concierto en Miami, en el Night Center Va a ser un concierto bien importante para nosotros, porque es bastante grande el lugar Y traemos la producción completa que estamos presentando en esta nueva gira Que está mucho más cuidada que la anterior, hay bastante material visual Traemos un cuarteto y bueno, creo que la vamos a pasar muy bien Y la gira va a abarcar todo México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica En octubre vamos a Venezuela y España también ¿Cuál es la diferencia entre Camila y otros tubos solidos porque están ahora mismo en todos sus éxitos? No tengo idea Somos una banda con mucha suerte, creo que tratamos Camila de ser siempre muy coherentes con lo que hacemos Creo que en mi opinión Samo es el mejor cantante que yo conozco, el más afinado Pablo Para mí toca increíble, así que creo que Camila tiene un casting bastante sólido Y eso creo que hace que camine y que seamos distintos a otros lugares ¿Hay un buen balance entre ustedes tres? Un tribalance perfecto Chicos, ustedes el lunes pasado estrenaron el Unplugged de MTV ¿Qué significó para ustedes una carrera medianamente corta con un poco oficio en el mercado? Haber estado elegido por MTV para hacer este Unplugged Pues sabes que de repente que MTV crea a nosotros para hacer ciertas cosas Donde solamente artistas anglos entran, nos llena de felicidad El MTV Unplugged estará en unos días ya online Y después en televisión por ahí de agosto a septiembre Así que lo que hemos visto del MTV Unplugged está increíble Recuerdo que ese día estábamos a punto de salir a cantar Y nuestro baterista se cayó, se rompió el hombro Y llega el tipo de MTV y me dice, ¿qué hacemos? Hay que ser fríos y hay que... Yo volteo y veo el lugar, todo rentado, las velas prendidas Dije, señores, saquen la batería, acerquen la orquesta y vamos a cantar en acústico Así que lo que sucedió y lo que hemos visto ahora en esta grabación Ha sido mágico, creo que va a ser que Camila se posicione de una manera distinta Dentro de las artistas que pueden hacer unplugs Y en dos días vamos a hacer un concierto desde Soho Camila desde Soho Así que vamos a estar en Nueva York haciendo una cosa muy parecida Que también solamente lo hacen artistas anglos Así que que nos den la oportunidad a la gente de MTV Para que Camila haga unplugs y cosas así arriesgadas Es porque hay mucha fe, así que será buenísimo Última pregunta, por favor Pues tenemos planes de visitar muchos países de Latinoamérica Estamos iniciando los conciertos en México Estamos ahora en Estados Unidos, vamos a ir a Argentina, vamos a ir a Chile Obviamente vamos a ir a Perú, a Bolivia, a muchos países Son muchos, así que en este momento no tengo fechas Pero creo que vamos a abarcar muchísimos países Así que para que tengan más información Las personas que quieran enterarse de donde vamos a estar Pueden entrar a nuestra página camila.tv Porque la verdad es que nosotros, ni siquiera nosotros sabemos Muchas gracias Gracias A los twitter rápido Samo Camila Arroba Dragon, Dom, D-O-M-M Yo soy Pablo Camila Gracias, gracias chicas Gracias, gracias Gracias, gracias